Hola a todos, gracias por estar aquí, Edna Lazar nuevamente. Bueno, yo soy, les recuerdo que soy Claudia Saint-Generes, historiadora, historiadora del arte. Me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ahora no me dedico mucho a estas actividades de historiadora. Me dedico todo el campo energético, lo espiritual, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, ahora invité a Mariana Ruiz Montel, bueno, a que sigamos con la conversación que teníamos ya. Porque ella es, bueno, especialista en filosofía de la mente y hay cuestiones de la filosofía de la mente que, en mi sentir, se unen con todo lo que... Con todas estas preguntas que nos hacemos en la espiritual, ¿no? Y también en la vida diaria, ¿no? Que ya veíamos del alma y de la existencia, ¿no? Del humano. Entonces, hoy tenemos como varias preguntas hacia Mariana sobre la intencionalidad, la dualidad, ejemplos prácticos sobre todas estas cuestiones, y cómo ve las cuestiones de las emociones, de lo que ella es especialista también, ¿no? De lo que ella hizo su tesis, me parece, la pastría. Entonces, me gustaría, Mariana, si podríamos empezar por unas cuestiones de intencionalidad. ¿Qué es esto de la inglesionalidad? Si nos cuentas un poco... Bueno, yo te voy a decir más o menos lo que entiendo por intencionalidad, y ya tú me corriges si es así o no. Y cómo lo ve la filosofía, ¿no? Porque también eso es otra cosa muy distinta. Bueno, yo en la escuela que estaba, me decían, hay que ser intencionales con lo que comemos, con lo que decimos, con la palabra, con lo que escribimos, por nuestros movimientos, hacia uno y hacia el otro. ¿Es por ahí esa intencionalidad o no tiene nada que ver? Bueno, primero, muchas gracias por estar, bueno, por la invitación y encantada de estar de nueva cuenta aquí contigo y en tu espacio. Bueno, aclaro nada más un punto. Sí hice mi tesis de maestría en las emociones, pero no me consideraría una especialista actual, porque justamente ya no he estado actualizándome en estos temas. Creo que te había comentado en la otra ocasión que, pues, soy editora y me he dedicado ya los últimos años a esto, y ya la verdad es que me salí de la academia y de la filosofía, y bueno, los referentes que tengo es, pues, claro, sí, de las cosas que he leído y estudiado, pero actualmente no llevo un trabajo de investigación sobre estos temas. Sin embargo, con mucho gusto doy mi punto de vista, y eso no quiere decir que no pueda darlo, pero sí aclaro que no me dedico ya a ello, ni estoy sumamente actualizada de todos estos temas. Pero bueno, contestando a tu pregunta sobre intencionalidad y cómo tú lo has aprendido, sí, en la filosofía es completamente diferente, sí es un término técnico, de hecho, en filosofía vamos a ver muchos conceptos que tienen una connotación muy específica para la disciplina de la filosofía, que no tienen nada que ver con otras áreas. Por ejemplo, la intencionalidad no tiene ninguna relación con lo que puede ser un propósito, que generalmente creo que un poquito ahí lo expresabas tú como un propósito, o como un acto de voluntad, no tiene nada que ver con eso, ni propósito, ni voluntad. La intencionalidad, yo creo que la primera vez que se empezó a hablar de esto en la filosofía fue con los escolásticos, y ellos decían que era un rasgo de la mente, que tenía un referente real, que estaba con una orientación, por ejemplo, que cierto pensamiento esté dirigido a la lámpara de tu escritorio, por ejemplo. Tiene una orientación y tiene un referente que, o sea, tú estás representando la lámpara, ese contenido mental, y tiene un referente real. Claro que cuando los escolásticos hablaban de ello, expresarlo de esa manera era un gran problema, porque quería, por ejemplo, qué hacías en los casos de conceptos mentales que no tenían referente, por ejemplo, una quimera, o un hada, o, ¿sabes? Este tipo. Entonces, bueno, ahí había una serie de discusiones, pero fue la primera vez que se habló de esto. Luego, ya propiamente, digamos, quien lo desarrolló ampliamente y que se conoce el trabajo de él y es un referente cuando hablas de intencionalidad, es Franz Brentano. Él escribió un libro en 1874 que se llama La psicología desde un punto de vista empírico y él decía que la intencionalidad viene, o sea, también es un rasgo, bueno, él decía no de la mente, de la conciencia, ya más específico lo planteaba, y no tanto, bueno, un rasgo de la conciencia, pero más específicamente de los estados mentales, y que siempre tienen una dirección. O sea, la intencionalidad es que todos sus estados mentales se dirigen a cierto objeto. Y él hablaba, por ejemplo, de lo que tú te representas, por ejemplo, de un olor, el olor de un perfume, esa sensación, esa es su intencionalidad, que te remite a ese olor, o el color rojo, la intencionalidad que te remite en tu mente hacia lo rojo. Y, digamos, lo desarrolló más, bueno, no lo desarrolló más, le dio continuidad a este concepto de Brentano, Husserl, que creo que lo había mencionado anteriormente, que es el padre de la fenomenología. Y él hablaba también que la conciencia siempre es conciencia de algo. Entonces, cuando decimos intencionalidad es que es conciencia de algo, a lo que está dirigido, tiene cierta direccionalidad. Y Husserl decía que hay, por ejemplo, en los estados mentales, un noesis y un noema, que la noesis es la vivencia del estado mental, y el noema el contenido de eso que tú estás representando. Entonces, digamos, de esta manera general es como se ha visto la intencionalidad. Luego, también la escuela analítica con Wittgenstein y Frege se abordó la intencionalidad, pero desde un punto de vista del lenguaje, que todos nuestros locuciones o nuestros actos de hablar están dirigidos a algo, pero se refería meramente al significado de nuestro lenguaje. Pero, en fin, digo, a grosso modo es esto como se ha analizado la intencionalidad. O sea, no como tú me lo expresabas, si te fijas ya es algo más técnico. Ok. Muchas gracias, Mariana. Entonces, pasemos al otro término, que es dualidad, que otra vez, no sé si es como yo lo entiendo, ¿no? Y todos los días lo entendemos que existe esta polaridad, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y entonces está lo positivo y lo negativo, y todo el tiempo nos estamos moviendo en esas dos alas, ¿no? Entonces, es como la... Y que la mente, en realidad, no es dual. Bueno, la mente ya superior ya no es dual. Ahí no existe la dualidad. Entonces, pero no sé cómo la filosofía lo explica. Bueno, va a ser con lo mismo que te acabo de decir con la pregunta anterior. También es técnica, es técnico el concepto, porque no, digamos, esta manera de abordarlo, como lo expresas, de lo negativo, positivo, no lo vemos así para nada. Bueno, creo que ya también te lo había comentado, que está el punto de partida es con el dualismo cartesiano, que es, digamos, el primer dualismo del que podríamos mencionar. Y en realidad hay varias teorías, no solo, por supuesto, la de Descartes. De hecho, lo que dicen es que la esencia de la mente, todas las teorías, reside, o las más primitivas, digamos, con Descartes, que reside en algo no físico. Y, por ejemplo, Descartes hablaba de dos cosas totales, o sea, la res extensa y la res pensante, ¿no? Que es el cuerpo y la mente. En otro término. Y el problema era de verlo desde esa manera, es cómo interactúa la mente con el cuerpo. Si son dos cosas completamente diferentes, cómo causalmente va a haber esa relación. Y creo que ya también te lo había dicho, que Descartes lo explicaba en algo que es difícil de entender por la época, pero, o sea, hay que entenderlo en su contexto, que hablaba de algo que se llamaba espíritus animales, que se pueden entender como ciertos, esos procesos que eran, esos espíritus animales son los que transmitían toda su influencia de la mente al cuerpo en general. Él le daba más importancia a la mente. Y, por lo mismo, él trataba de explicar esa interacción entre esas dos sustancias, o sea, la res pensante y la res extensa, y lo trataba de solucionar el problema de interacción a través de la glándula pineal. Él decía que la glándula pineal era el punto nodal de la interacción del alma y el cuerpo. Y que esto, te decía, de los espíritus animales, que suena como muy raro, pero hay que entender la época, que eran como pequeñas partículas chiquitas que estaban en la sangre, y que ellas tenían la capacidad de mover los músculos. Entonces, digo, a ver, es la época, ¿no? Estoy hablando del primer tipo de dualismo que hubo, y que por supuesto que fue fuertemente criticado, pero se tiene que entender la época, ¿no? Y se veía el cuerpo como una máquina. Entonces, sí, y él le daba prioridad a la mente y decía que estos procesos, digamos, quieres ponerlo en otros términos que no sean espíritus animales como procesos, sí mentales, que tenían influjo sobre el cuerpo. Digamos, él le daba esa prioridad, pero claro, no pudo solucionar el problema, pero trató de hacerlo, ¿no? De cómo interactuaban causalmente el cuerpo y la mente. Y luego vinieron otro tipo de dualismos, que por ejemplo el dualismo de propiedades, que también te decía que era decir que hay propiedades mentales que no pueden ser reducidas a propiedades físicas. Por ejemplo, cómo yo percibo cierta música, o cómo siento yo el dolor, pues es diferente a cómo tú lo sientes. Entonces, esas cosas, aunque sí pueda haber una explicación sensorial, conductual, hay una parte fenomenológica, subjetiva, que no puede ser reducida a propiedades físicas. Y entonces ahí también, por eso se llama dualismo de propiedades, porque hay propiedades físicas y propiedades mentales. Luego hay otro que se llama epifenomenismo, que también es un tipo de dualismo que dice que sobre la base de las propiedades, o sea, más bien, perdón, sobre la base física, o sea, nuestro cerebro, surgen ciertas, epi es sobre, ¿no? Entonces surgen ciertos fenómenos mentales, pero su base es meramente cerebral o neurofisiológica. Pero también es un tipo de dualismo porque separa las dos. Digamos, alguien que diga que no existe esto de la mente, que todo es cerebral, pues ya no sería dualismo, ¿no? O hay otro que creo que se llama emergentismo, que dice que los estados mentales o las propiedades mentales han surgido con el paso de la evolución, y van surgiendo nuevas propiedades mentales. Cosas muy raras, pero bueno, son teorías de la filosofía, que han surgido a partir de la filosofía, en, digamos, en constante discusión con otras disciplinas, que te decía que la filosofía de la mente tiene mucho eso, que es una discusión interdisciplinaria. Pero, nada más para concluir con lo que, como me preguntabas, pues no, no tiene nada que ver con negativo o positivo, va por esta línea, que también es técnico. Sí, no, me impresiona porque, o sea, los conceptos que uno aprende a diario, y cómo le decimos a, ah, sí, es sualista, o es no sé qué, pues, o sea, son completamente distintos, ¿no? Sí, también hay muchas cosas en la... Sí. Ok, entonces, Mariana, sí, si pasamos a las emociones, platícanos, bueno, ¿cuáles son las emociones que trabajas, o sea, que tú trabajaste, no sé si son todas las que trabaja la filosofía, ¿no?, de la mente, las que tú trabajaste, y sí, primero eso, ¿no?, ¿cuáles son? Y luego ya tal vez te haré algunas preguntas sobre... Déjame digas. Sí, pues, mira, no me aboqué particularmente a un grupo de emociones, sino más bien como entender el aspecto cualitativo, subjetivo, consciente de los estados emocionales, y... Consciente, consciente. Consciente, sí, exacto, porque es algo súper importante, es como si por eso hago el énfasis, que es... Pues, a ver, es el aspecto fenomenológico, pero, bueno, te lo... ¿Qué es eso de fenomenología? ¿Qué queda en abstracto? Pues es esto, la experiencia consciente de nuestros estados mentales. Y, bueno, yo lo había visto primero con las percepciones y las sensaciones, me había interesado en la licenciatura y después ya me pasé a los estados emocionales. ¿Y cómo yo lo entendía? A ver, no es de que esa sea la verdad ni nada, es como una manera de interpretarlo, porque no encontré ninguna... Nada en la literatura que yo me puse a investigar que viera el feeling o el qualia, que te o qualia es esta cualidad subjetiva, en los estados mentales. Solo veían los qualia como sensaciones o como percepciones, pero no en estados mentales. Y me costó mucho trabajo cuando hice la tesis porque muy pocas referencias encontré de cómo yo lo estaba entendiendo y solo encontré, por ejemplo, en Finlandia un filósofo que nadie conoce que se llama Mico Salmela. No, y léalo. ¿Eh? Léalo en finlandés, ¿no? Mico Salmela, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, le escribí y algo que me había interesado y en fin, y por ahí otro, este, Aaron Benzib, y o sea, la verdad es que filósofos no muy conocidos, pero si me preguntas que cómo vi, yo como analicé las emociones, yo lo veía en dos aspectos diferentes, uno como una estructura narrativa y otro como un episodio emocional. ¿Cómo entendían la estructura narrativa? O sea, que nuestra emoción está compuesta de varios estados mentales, no puedes ver la emoción sola, o sea, están involucrados muchos aspectos cognitivos como el pensamiento, tus creencias, la imaginación, el lenguaje, y también aspectos físicos, neurofisiológicos, como la temperatura de tu cuerpo, y también conductual, y todo eso, y aparte, por eso decía, como una estructura narrativa de un sistema muy complejo que involucra todos estos estados físicos y mentales, y dentro de un elemento, dentro de toda esta estructura narrativa, están los sentimientos o el feeling, y eso es, visto así, es como un aspecto, ¿no?, de lo que, cómo podría entender la emoción. Y de otra manera, es, ah, importante, viéndolo así como esta estructura narrativa, porque, digamos, ahorita mismo tenemos todo eso, tenemos pensamientos, tenemos imaginación, tenemos emoción, pero no somos conscientes de nuestra emoción. Ajá, o sea, ahorita puedo tener ciertas emociones, pero no, pero solo hasta que soy consciente, que me quedo pensando, a ver cómo me siento ahorita, eh, ya me doy cuenta de que estoy sintiendo, pero, pero no quiere decir que no estén ahí las emociones, más no son conscientes. Entonces, por eso mencionaba como otro aspecto, que son los episodios emocionales, que es justo cuando ya tus, tus, eh, emociones son conscientes. Entonces, ahí yo hablaba del feeling, o el cuale, el cuale, el cuale, sí, el cuale, que es el aspecto subjetivo de las emociones, que, eh, es estar consciente de, por ejemplo, si tengo cierta tristeza, si tengo cierto miedo, eh, en fin, pero, pero sí o sí, el cuale surge cuando eres consciente de esa emoción. Entonces, digamos, lo, lo anal, mi, mi punto ahí era analizar, qué era ese, ese aspecto subjetivo. Por supuesto, tuve que hablar de diferentes tipos de emociones, o sea, en la filosofía, y como igual que la psicología, se ve que hay, o sea, se, en eso, digamos, están de la mano, en estrecha relación, y también con las neurociencias, te decía, o sea, la filosofía de la mente trabaja muy de cerca con todas, con estas disciplinas, y las emociones básicas, ¿no? Generalmente se tiene, que son las, digamos, las de las que hablaba Darwin, que es, este, la alegría, el enojo, la ira, eh, la tristeza, eh, la sorpresa, eh, cuál otra, y el asco, el asco también es consciente. Sí, 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 y bueno, Darwin, hay, hay un libro, eh, que, bueno, que hablaba de la evolución, de todas estas emociones, y hasta físicamente, conductualmente, cómo se manifestaban. Otro referente, aparte, después de Darwin, fue Paul Leckman, él también hizo un estudio antropológico muy interesante, se fue a muchas tribus de Papá Guinea, y, este, Nueva Guinea, perdón, y, este, a, a, a ver que muchas de nuestras emociones, como las que te acabo de mencionar, son, eh, eh, universales, o sea, estas mismas, eh, por eso se le llaman emociones básicas, o primarias, porque se encuentran, en todo el mundo, y, y, y hacemos las mismas expresiones, en el rostro, y, y, bueno, eso, y luego ya hay emociones, que se les llama secundarias, que, son, las que surgen a partir de, pues, del influjo social, o, pues, no sé, por ejemplo, este, la empatía, la compasión, eh, la vergüenza, esas, ya son más sociales, secundarias, no son tan primitivas, y, bueno, que surgieron, posteriormente, lo que se, lo que se ha investigado. Ah, o sea, qué curioso, o sea, que la compasión, se ha investigado, que no, o sea, que no es algo original, el ser humano. O, o, no que se, que no sea original, te digo, yo ya no me he metido, yo no me he metido, como que las emociones, las emociones básicas, son estas, sí, claro, y luego Paul Ekman, este, también hizo su investigación, etcétera, pero, claro, o sea, seguramente hay, eh, investigaciones, que te puedan decir, que la, que la empatía es también una emoción primitiva, y que la traemos, ¿no? Lo, lo, se llega, se llega a hablar de una emoción social o secundaria, porque, porque hace referencia a otro, ¿no? O a ciertas condiciones sociales, o sea, tú sientes empatía o compasión por una situación de alguien, o sea, las otras son más, más, este, primitivas, así de la ira, o sea, sabes que, que tienen cierta analogía con los animales, y las otras, ¿no? O sea, como más, más desarrolladas, pero bueno, es interesante, ¿no? No quiere decir que yo piense que la, 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 sí, perdón, es, es muy curioso, que, o sea, justo hoy estaba, o te estaba contando antes de la, de iniciar la entrevista, que justo trabajo con un terapeuta, ¿no? Que lo vi, que nos hace ir a la emoción, ¿no? Al enojo, a la tristeza, pero conscientemente reconocerla y traerla a la superficie, ¿no? Sí. Y, que tú me digas, o sea, que tú me digas que es primitiva, me enoja, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es primitiva? ¿Cuál? Pues el enojo, el miedo, ¿no? Este, la ira, el asco, la alegría, o sea, que, que también lo tienen los animales, y que, o sea, porque entonces es como que nosotros expresemos esa emoción, se decía, en, en, en alguna parte es malo, ¿no? O sea, es, o sea, no es, no es algo que queramos, ¿no? O sea, nosotros queremos ser seres de luz, ¿no? Donde ya esas emociones no existen, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, como que, lo que yo me pregunto es, ok, tú es, estudiaste enojo, iras sorpresas, alegría, bueno, todas esas emociones que son, como dices, elementales, el ser humano, o primitivas, o que vienen de un origen, y, o sea, ¿y qué pasó? O sea, hacia dónde, hasta dónde llega la filosofía, o qué dice la filosofía, si están en la mente, ¿no? O sea, sí, o sea, se pueden quitar, o, o sea, entonces si quitas el enojo, se quita la alegría, o sea, porque a todos nos gustaría estar alegre siempre, ¿no? O sea, no estar tristes, ¿no? Entonces, digamos, si, si a estas, si todas esas emociones vienen de lo primitivo, tal vez esto no lo trabajaste, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasaría si ya no somos seres primitivos, estas emociones que ya no existen? O sea, ya estamos como aislados de las emociones, ya somos como los robots, los robots ya no tienen emociones, queremos llegar a ese nivel de no tener emociones, o sea, es justo es algo que no entiendo, o sea, nos distinguimos de los robots por las emociones, ¿no? Se supone que las emociones. Bueno, no solo por las emociones, por muchas otras cosas. Han salido con las otras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.